Espero se encuentren bien y que estén junto a sus familias en estos momentos. Para la clase de diseño de segundo periodo vamos a trabajar el tópico organizando elementos. Por favor, en una hoja blanca van a marcar segundo periodo, va a ser el separador de la carpeta y luego van a copiar las metas de comprensión que se encuentran en la guía. Y para iniciar con este tópico vamos a trabajar la composición. Bueno, entonces la composición es la formación de un todo o un conjunto unificado, uniendo con cierto orden una serie de elementos. Estos elementos son silueta, contorno, movimiento, ritmo, textura y color. Entonces la composición es una imagen que se genera a partir de la unificación de distintos elementos que están identificados de esta manera. Y vamos a iniciar a verlos. Estos son la silueta. La silueta es una forma que presenta un objeto. Tiene un color definido o usted le puede dar el color que desee. La idea de la silueta es que es a partir de una forma usted evidencia qué figura es. Por ejemplo, acá es como una mujer abstracta. Aquí tenemos unas manos. Una hombre. O sea, son figuras que se identifican pero no tienen detalle interno. Simplemente un color de fondo o un color de base completo en toda la figura. El siguiente elemento es el contorno. El contorno, que a veces tienden a confundir con la silueta, es simplemente una línea que delinea la figura y sin mayor detalle interno nos deja entender qué figura es. Entonces aquí hay unos ejemplos, una botella, unos animales, aquí unas geométricas, una coma, un triángulo. Identificamos la forma pero no tiene ningún detalle en la parte interna. Es simplemente una línea que nos deja ver qué elemento es. El siguiente elemento es el movimiento. El movimiento en el diseño no se maneja igual a la danza o en la educación física. Simplemente es una ilusión óptica de que algún elemento que está estático en la imagen se mueve. O los elementos que están dentro de la imagen hacen que nuestra vista recorra la imagen. Esto es más una sensación a partir de elementos gráficos. Por ejemplo, este espiral. Sabemos que está estático, pero su forma hace que los ojos recorran toda la imagen y se genera la sensación de movimiento. Un ejemplo que todos conocen es la ilusión óptica, que es este tipo de imágenes, en la que vemos un patrón repetido. Pino genera la sensación de que se está moviendo, pero si lo observan con atención, él está completamente estático. Pero esa secuencia que se genera es la que genera el movimiento. Aquí cuando uno hace ejercicios de movimiento hay que tener cuidado. No es dibujar un carro, una patineta, un patín. No es dibujar un elemento que se mueva. Es generar la sensación de que esa imagen tiene movimiento, que se mueve sola. O que mi vista, por una línea o por un elemento, recorra toda la imagen. Es la sensación de movimiento. Aquí tenemos otro elemento que es el ritmo. El ritmo no se asocia a la música en este caso. Simplemente se asocia a una repetición de un mismo elemento, que puede variar en color o puede variar en tamaño. Entonces, en este ejemplo, tenemos cuatro elementos iguales y se repiten. Esto genera lo que se llama ritmo en una composición. Aquí, en esta imagen, se observa un ritmo en un elemento tridimensional. Pero hay un ritmo, porque hay una secuencia de un elemento a unas distancias que son iguales. En estas dos figuras, tenemos un elemento repetido, pero cambia en su tamaño y en su color. Esto también genera un ritmo. Aquí un ejemplo con elementos iguales y elementos del mismo tamaño. Entonces, yo repito, genero un patrón, genero una secuencia, y esto es lo que se denomina ritmo en la composición, al igual que aquí en estas manzanas. El siguiente elemento que vamos a observar es la simetría. La simetría es cuando yo tomo una imagen, le trazo una línea, como ven en este caso, una línea vertical por todo el centro de la figura, y de ambos lados tengo los mismos elementos. Esto ocurre con estas imágenes. Entonces, si yo trazar acá imaginariamente una línea, veo que de ambos lados tengo los mismos elementos. Ahora, el ejemplo más claro que podemos tener es el cuerpo humano. Si yo tomo un cuerpo humano, trazo una línea de forma vertical por todo el centro, voy a darme cuenta que tengo de ambos lados los mismos elementos. Pasa tanto en el cuerpo del hombre como en el cuerpo de la mujer. Entonces, tengo los mismos elementos de ambos lados. Hay otro elemento que es lo opuesto a la simetría. Se llama asimetría. La asimetría lo que hace es que si yo tomo una imagen o un elemento, le trazo una línea vertical por todo el centro de la figura, de ambos lados tengo distintos elementos. Esto se le conoce como asimetría. El siguiente elemento es la textura. La textura es todas aquellas líneas o elementos que ubicamos dentro de una figura para que nos genere una sensación. Por ejemplo, aquí vemos una sensación que fuese un ladrillo. Aquí es el piso, una sensación de madera. Un canasto. Entonces, son líneas que se trazan con color o se puede hacer a partir del frotage, que es frotar sobre una superficie y calcar lo que se encuentra. Se genera una textura y eso hace que cuando se observe una imagen muy posiblemente genera una sensación. Puede ser de rugosidad, de duro, de suave, de blando. Esa es la textura. Y se generan en ropa o en distintos elementos que tenga la imagen compositiva. Este elemento que vamos a trabajar es el color. El color a partir de los colores primarios, amarillo, azul, rojo, y los colores secundarios, que son los violetas, el naranja y el verde. Los colores se forman a partir de la mezcla y se evidencia o se estudia a partir del círculo cromático. En el círculo cromático vemos las gamas de todos los colores que se forman a partir de los primarios y los secundarios. Unos se hace mezcla con color blanco. Esto permite que se aclaren los colores y otros se aclaran teniendo en cuenta el color complementario, que el color complementario es el que se encuentra enfrentado en el círculo cromático. Quiere decir que si yo quiero oscurecer un color azul, lo hago con un color naranja. Si se le aplica negro, lo que se vuelve es negro total porque es un color muy fuerte y lo que hace es oscurecer el color rápidamente. Entonces, de esa manera se trabaja con el color complementario. También el color complementario nos sirve en la composición porque cuando yo ubico un color complementario al lado del otro, ellos, como su nombre lo indica, se complementan y hace que resalten más las figuras. Si simplemente busco en una composición que haya una coherencia en los colores, trabajo con los colores análogos, que son los que se encuentran uno al lado del otro en este mismo círculo cromático. Ahora vamos a ver unos ejemplos de composición con distintas imágenes. Esta primera es una pintura de Vincent van Gogh, se llama La noche estrellada. En esta composición podemos ver ritmo, por esta secuencia podemos observar movimiento, una textura que se genera en toda la imagen por las pinceladas que aplica, esta una posible silueta y también un ritmo aquí, en esta parte de las casas. Las composiciones no es obligatorio que tengan la presencia de todos los elementos, simplemente desde que se comunique el diseñador o el artista escoge la cantidad de elementos que desee emplear en su imagen. Aquí tenemos un bodegón, en este bodegón encontramos unos contornos con estas figuras traslúcidas, encontramos una presencia de ritmo con la repetición y la agrupación de las frutas. En la parte gráfica tenemos esta figura, también tiene presencia de siluetas, de líneas, contornos, movimientos y repetición de elementos que generan un ritmo. En esta también, si trazamos una línea vertical por el centro, evidenciamos que tiene simetría, porque de ambos lados de la imagen se encuentran los mismos elementos. Vamos a ver unas composiciones en la fotografía, fotografía publicitaria. Entonces acá es evidente una textura de la arena, una silueta y esta imagen es asimétrica. Si trazamos una línea vertical por el centro, nos damos cuenta que de ambos lados los elementos son diferentes. Otro ejemplo en fotografía, una publicidad también, pues la composición es esto, tomar diversos elementos que me dejen una imagen que comunique. Más ejemplos en fotografía, aquí tenemos textura, tenemos ritmo, es una imagen asimétrica, porque si la trazo por la mitad tengo distintos elementos, hay textura, en la alfombra hay textura, en el piso. Un ejemplo en el dibujo, entonces acá encontramos movimiento, por la manera ondulada de las líneas, a su vez, esa repetición de líneas en distintas posiciones nos genera un ritmo, y pues el color básicamente es blanco y negro. En la arquitectura también se manejan los mismos elementos, entonces aquí evidenciamos siluetas, contornos, es una construcción asimétrica, porque no tiene los mismos elementos de ambos lados. El último ejemplo que tenemos es esta composición de Vasily Kandinsky, que la realizó en su libro Punto y Línea sobre el Plano. Vasily Kandinsky es uno de los precursores o quien dio a entender estos elementos compositivos en su paso por la Bauhaus. Entonces acá identificamos situaciones o líneas, elementos muy básicos, que nos permiten tener la sensación de movimiento, tenemos siluetas, tenemos contornos, tenemos ritmo en la repetición de estos elementos, y la presencia del color, básicamente por los colores primarios y secundarios. Espero que el tema haya quedado algo claro, cualquier duda o inquietud con mucho gusto a mi correo junto con las guías. Feliz tarde para todos.